¡Importantísimo! Ya no hay excusa. Si no quieres perderte nada del canal, solo tienes que ir a la descripción de este vídeo y hacer clic en el enlace que te he dejado. Permite que Notify te envíe notificaciones y activa el botón de Notifícame. Haz esto en todos tus dispositivos, PC, móvil o tablet, y te llegarán los avisos de todos los vídeos que suba. No te vas a perder ninguno más, a no ser que quieras. Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo capítulo de Valka Z4 y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like. Y no os olvidéis de ver todos los capítulos de la serie y de suscribirse si os gusta, porque la verdad es que a mí cada día me gusta más. Y bueno, voy a hacer una cosa, de hecho, que se me ha olvidado. Vamos a dormir porque necesito que sea un poco de día para hacer lo que quiero hacer. Porque hay gente que me estuvo diciendo por los comentarios que algunos querían que hicieran las misiones dentro de cámara. Otros querían que hicieran algunas y algunas no. Otras decían que no hicieran las que estaban muy repetidas y eso. Entonces vamos a hacer de vez en cuando algunas, otras veces otras, ¿vale? Entonces un poco para todos los gustos, por así decirlo. Y mirad, chicos, yo tengo una suerte tremenda, increíble y fantástica porque mis dos pollos han desaparecido. Pero no solo eso, es que la vaca que estaba aquí atada también ha desaparecido. No sé qué me pasa, no sé por qué tengo tan mala suerte, pero así soy yo. ¿Qué le vamos a hacer? Cosas de la vida. Y bueno, entonces, teníamos varias posibilidades. El otro día dije que, bueno, ya habíamos terminado la zona de encantamientos. Por aquí pondré algún otro cofresillo y por aquí también, ¿vale? Pero esto ya está, está al nivel 30, tengo 48 niveles, no quiero perderlos. Así que vamos a encantar algo. Podríamos encantar un libro, podríamos encantar una espada, ¿vale? Podríamos encantar varias cosas, partes de armaduras también. Pero creo que me la voy a jugar. Es que no lo sé, no lo sé realmente. No sé si me la quiero jugar a un libro. Yo creo que sí, porque pueden salir varias cosas y luego tú pones la que más te guste, ¿no? Entonces, voy a venir aquí. Libro, nivel 30. Y me sale, bueno, bueno, para un arco no está nada mal poder 4. Perfecto, pues nada, ahora tengo 18 niveles que si muero me va a doler, porque son 18 pedazos de niveles. Pero no tanto como los 48 que tenía. Vale, entonces, este libro, hombre, podemos dejarlo en el banco, por ejemplo. Sí, sí, en el banco mucho mejor. Y voy a hacer una cosa, porque me dijisteis que la misión del Muten Roshi estaba bastante divertida. Y aunque la hayáis visto en otros canales, queríais verla también en el mío. Así que vamos a equiparnos un poquito mejor y con esta espada, porque no sé lo que me viene con esa misión. Así que mejor estar preparada. Y vamos para allá. Miedo me da. Aunque quiero hacer una cosa primero realmente. Quiero intentar una cosa primero, porque sabéis que ya he conseguido libros de novato, que es realmente lo que tengo. Me los voy a colocar todos por aquí, ¿vale? Y voy a ir un momentito. Tengo, y mi varita. Espera, espera. Ah, vale, está aquí, digo, porque se me ha cambiado de posición. La verdad es que no tengo ni idea. Pero voy a ir aquí a la torre a ver si... ¿Qué me pasa? Hoy se me olvida todo. A ver si consigo poner algún hechizo, ¿vale? Y si no, pues ya no iremos directamente. Voy a llevar cristales, que creo que son necesarios para hacer este tipo de cosas. Tengo cristales. Tengo la varita. Y tengo los libros. Vamos a ver si lo conseguimos. Que es muy importante para lo que quiero hacer. Y claro, si es así, y Raditz. Raditz era el anterior que nos había puesto el Mutenroshi. Pero si el Mutenroshi nos manda... Uy, no puedo subir hoy. ¿Qué me pasa? A pelear contra alguien, a lo mejor con la varita puedo hacerle cacha. Pun, chin, pum, ¿sabéis? Y liarme a palos ahí. Desde la distancia. Vale, a ver, si yo pongo cristales aquí. Y pongo la varita en medio. Si pongo un libro, ¿qué pasa? No pasa nada. Aplicar. ¡Ay! Tengo algo. Tengo algo. Espacio vacío. Aplicar. Creo que... No, claro, este libro no es de gran cosa. Entonces, este tampoco, este tampoco. Este sí. Aplicar. ¡Ay, que tengo dos y no tengo ni idea de qué son! Y si ahora cojo la varita. Y esto ya está. ¿Y esos dos libros? Lo sé. O sea, los recupero los libros y aún así la varita tiene... Poderes. Hechizo actual. ¡Ay, madre! Que tengo... Mirad, abajo a la izquierda sale hechizo que tengo. Y supuestamente con alguna tecla que había cambiado yo, podría cambiarlos, pero ahora se me ha olvidado qué tecla era. Maravilloso. ¿Era esta? No me acuerdo cuál había puesto. ¡Esta, esta! Vale, vale, yo la tengo. Espacio vacío, espacio vacío. Y estas dos. Vale, pues voy a ver qué hacen. Voy a ver qué hacen. Aquí mismo. Si yo hago así... No pasa nada. Y si yo hago así... Tampoco. A lo mejor es porque no tengo un objetivo. No lo sé, pero voy... Voy a ir a... A coger la misión. Y a ver qué me manda, la verdad. Estoy un poco en ascuas. ¡Lily, dame suerte! Lily y yo nos hemos hecho súper amigas. Todavía no se quiere ir de mi casa. Y yo encantada de la vida. Porque así no estoy solita. Vale. A ver. Hola. ¿Recuerdas a Raditz? Sí, justamente lo he nombrado antes. Pues resulta que antes de derrotarlo, avisó a sus compañeros si están en la tierra. Goku ha ido a luchar, pero no sabemos qué ha pasado. ¿Puedes ir a ayudarle? Por favor, lo necesita. Y me da dinero. Hombre, si me da dinero está claro que voy a ir. Pero ya. Así que... Pero antes voy a ir aquí. Napa y Vegetta. ¡Uy! Napa y Vegetta. Pone por ahí. Antes... Uy, debería de haber dejado todo esto en casa, ¿verdad? Voy a dejar esto por aquí. No vaya a ser. Y... Y vámonos. Espérate. Vámonos a donde nos vamos, por cierto. Eh... ¿A dónde tengo que ir? Soy muy cobarde. ¿A dónde se supone que tengo que ir? ¿Aquí no me dan indicaciones? ¿Ya la he aceptado? ¿Acepta y la he? Ah, pero si la he dado aquí, no sé. ¿Qué le pasa a este? A ver, que no la he aceptado. ¡Ahora! ¡Va! ¡Aquí! Se encuentran en unas montañas al este. Ten mucho cuidado. Estos enemigos parecen muy poderosos. Vale. Vale. Al este. Al este es por aquí. Vale. Pues vámonos por aquí. A ver. Estos enemigos son muy poderosos. La verdad es que... Raditz me dio un poco para el pelo. Es decir, no me mató ninguna de las veces. Pero a punto estuvo. Si no me llego a marchar un poco, a recuperar vida y eso. A medio corazón que me quedé. Para quien no lo vio. Que os aconsejo que sí. Espero que no estén muy lejos, la verdad. Pero si estos son más poderosos... Uy, ¿y esto? Ah, es parte del torneo. Nunca lo había visto por este lado, la verdad. No sé, qué extraño de todo. Vale, no me había cargado el mapa. Con razón. Perfecto. Vale. Y los encontraremos por aquí. Nosotros... Yo sigo para adelante. Sin ningún problema. Y cuando me los encuentre, me los habré encontrado. Por allí veo antorchas. Así que no sé si será por esas montañitas del fondo. Yo tiro para el este. Y el este es esto de por aquí. Así que... Uy, aquí veo muchos señores. No estarán reunidos por aquí, ¿verdad? Entre la multitud. A lo mejor intentan. Espérate, que a lo mejor es una emboscada, ¿sabéis? Y estos cazavampiros. Porque creo que son cazavampiros. Vienen por aquí. Y de repente aparecen los otros ahí. ¡Chuachuachua! Y vienen todos a pegarme. Yo creo que no. Yo sigo para el este. Y lo único que veo en el este son las montañas estas. Porque como tengo que cruzar el mar infinito este. Imagino que me diría que tendría que usar una barquita o algo. No lo sé. Espero que sea de esa manera. Así que yo me vengo por aquí. Que encima vean torchas. Yo creo que puede ser que esté por aquí. Ahí veo algo. Vale, magnífico, magnífico. Yo me vengo por aquí sin ningún problema. Yo subo por el camino de las antorchas. Que la luz me guía, ¿sabéis? Vamos a venir por aquí tranquilamente. Y a ver si nos encontramos. Por aquí no hay nadie por el camino. ¡Ay! ¡Uy, uy, uy, uy! Espérate. Espérate. Goku está aquí. Que decía que Goku no había llegado y demás. Goku ayuda. Ten mucho cuidado. Son muy fuertes. El primero es lento, pero pega duro. El otro es muy rápido al golpear. Te deseo mucha suerte. Vamos, que uno tiene clickbait. O sea, clickbait no. ¿Cómo se llamaba? Sí, clickbait o algo así, ¿no? Cuando pegaba muy rápido. Vale. No puedo lanzar hechizos. La verdad es que no sé qué es lo que pasa. Pero a ver. Vamos a intentar. Este. Este es un lentorro de la vida. Que si hago así todo el rato no me da ni una sola vez. Pues eso espero. Vale, vale, vale. Mi problema creo que va a ser el otro. El otro sí pega rápido. Y no sé si correrá rápido. ¡Uy! ¡Ostras! Vale, vale. Ha habido como un pequeño lagazo o algo. Y me ha dado... Vamos. Que si me ha dado. Vale. ¡Ja, ja! ¡Pringis! Vale. Y luego huyó el Vegetta. Es que cuando están en esa posición. Como que me dan la sensación un poco. De que están con un arco y me van a pegar, ¿no? A ver. Hola, Vegetta. ¿Qué tal? ¡Ay, ay, ay, ay! Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Tranquilidad. Tranquilidad, Vegetta. No te malteres. Vale. Perfecto. Así, yo le tengo ventaja. Estoy desde lo alto. Vamos a venir por aquí. ¿Me estás apuntando con un arco invisible o algo? ¿Lo intentas? Venga, perfecto, perfecto. Bien, lo tenemos en un buen lugar. Venga. ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ven, Vegetta. Ven. No vas a alcanzar nunca la tierra. Oye, este tiene más vida, ¿eh? Uy. Espérate, que se ha lanzado ahí. Se ha puesto en plan correr camino. Ha cogido carrerilla y todo. Y se ha lanzado. Pero no importa porque nosotros le vamos a ganar. Porque somos más fuertes. En verdad no lo sé, ¿eh? El Vegetta es Vegetta. Este, cada vez que toca tierra hay que tener mucho cuidado porque es que corre como un demonio. Míralo, míralo, míralo. ¿Veis? Lo que pasa es que me quita poca vida realmente. Vale. Vegetta, ¿vas a venir? Voy a hacer una cosa. Voy a venir. Yo desde aquí. Vale. Desde aquí mejor. Así sí. Oye, después de esto, yo creo que tengo que volver y ya está, ¿no? No tengo que hablar con Goku ni nada. Vale. A ver. Venga, venga, venga. Que si no, se nos hace de noche al final. Que ya está a punto. ¿Cuánta vida te queda? No te queda mucha. Vale. Si hubiese venido con una espada encantada o algo, te hubieses enterado, Vegetta. Te hubieses enterado. ¡Hala! Ya está. Misión completa. Me los he cargado a los dos. La verdad es que creo que el Raditz me costó más, ¿eh? Vamos a poner Barra Spawn. Porque no pienso hacerme todo el camino ese de vuelta. Y a ver el Mutant Roshi. Tiene cosas que darme, pero yo tengo el inventario un poquito llenito. A ver si yo... Bueno, no creo que me dé tantas cosas, la verdad. Vale. Tengo así. En el espacio. Y me dice, ¿has logrado vencerlo? Si eres muy fuerte. Muchas gracias. Toma, te lo has ganado. Vale. ¡Oh! ¡Oh! Me ha dado un peto de diamante. Dinero. 400 dólares. Y diría que nada más. Vale. Perfecto. Muchas gracias. Dios mío. Ahora sí que voy a estar preparada para el siguiente que venga a la lista. Vale. Este dinerito me lo voy a poner por aquí. Y el peto de diamante también me lo voy a guardar. No te creas tú que voy a dejar que se me pierda, me lo roben o lo que sea. ¡Ay! ¡Qué maravilloso! Pues nada. Ya hemos hecho la misióncita. Hemos supuestamente... Es que no sé qué pasa. Que no puedo lanzar yo cosas con mi varita mágica. Que yo lo había practicado todo en un jugador y todo eso. Pero ahora no sé por qué no me sale. Lo que pasa es que tendré que hacer algo y yo no me he enterado todavía. ¿Qué puede ser? Todo puede ser. Y también lo que quiero saber es por qué me desaparecen los animales. Y me ha desaparecido hasta la cuerda. Oye, pero si estaba aquí atada. ¡Qué estafa! Me siento súper, hiper, mega estafada. Pero bueno. Vamos a recoger esto. Vamos a ponerlo por aquí. Los libros... Bueno, al fin y al cabo... A ver, espacio vacío, espacio vacío. Esto lo vamos a colocar. Estos dos por aquí que son los que supuestamente tienen cosas. Esto por aquí y esto por aquí. Y esto sí que ponen... Toma del arcano avanzado mejora. Esto sí que pone cositas. Pero estos son ya como que... No sé, si alguien sabe cómo funciona esto y por qué me salen letras raras. Que me lo deje por los comentarios. Porque yo ahora mismo la verdad es que estoy un poco... Que no lo entiendo, ¿vale? Luego por aquí vamos a dejar los cristales. ¡Ay, Lili! Si yo te contara las aventuras que estoy teniendo. Y me voy a hacer... Porque creo que ya viene siendo hora. Alguna cama, ¿no? Pero alguna cama... Es que no sé. Una cama normal no me apetece. Me apetece una cama chula. Si yo pongo cama por aquí... ¿Qué sale? Vale, salen estas camas raras. Y si pongo bed... ¡Ay! Me salen estas súper chulas de la vida. Pero son con el otro... Con el decocraft, ¿sabéis? Y tengo que tener la mesa del decocraft. Vale. Y se llamaba decobench. Decobench. Aquí. ¿Cómo se hacía? Con un tinte de cada color. Cosa que me falta... Verde. Una mesa de crafteo. Y un bloque de arcilla. ¿Vale? Pues ya sé lo que necesito... Para el siguiente día. Porque tinte verde es que no tengo. Y bloque de arcilla... Creo que por aquí... Por los alrededores... Podría encontrar arcilla... De una manera... Mirad. Aquí mismo tengo arcilla. Vale. Un momentito. Me voy a poner por aquí. Porque yo sé que tengo una pala. Esto debería estar aquí. No sé por qué se cambió de lugar. Y voy a... A coger la arcilla esta. Que ya... Como sé que me va a hacer falta... Pues la recojo. Y ya la tengo. Porque era solo un bloque. Así que con esto... Y ya está, ¿no? 32. Y con lo que he cogido... Ya tengo suficiente. Y me faltaría... El tinte verde. Que claro. El tinte verde se hace con cactus. Y cactus yo ahora mismo... Pues como que no tengo. Pero también lo que quiero recoger... Son estas flores. Que sé que me van a hacer falta... Para una cosa muy chula que quiero hacer. Me van a hacer mucha falta. Y ya que están por aquí cerca... Pues aprovecho para cogerlas. Oye, si yo cojo esta flor... Y la pongo por aquí... Vale, no me da nada. Y digo, a lo mejor me da tinte morado. Algo así, ¿sabéis? Pero no. No es la cosa. Pues solo me queda... Ir al desierto. Y comprar... Y comprar, no. Y conseguir un tinte verde. Que eso ya lo haré fuera de cámaras. Para ya tenerlo sin ningún problema. Y al próximo día amaré la de Covench. Y... Y mi cama, ¿no? Porque la verdad es que quiero una... Una de esas así bonitas y chulas. No como las típicas de Minecraft normales. Que son un poco más tristes a la vista. Que son tan... Como las de siempre. Yo quiero una como las de la villa. La de la villa mola bastante. Entonces me la pondré por la parte de arriba quizás. Y así ya no tengo que dormir nunca más allá. Y claro, yo vengo por aquí. Subo las escaleras. Y aquí puede estar mi dormitorio. Aquí una cama doble o algo. Así súper chula. Y con cristal detrás. Me gusta la idea. Así que por aquí lo vamos a dejar por hoy. Hemos hecho la misión. Hemos conseguido dinerito. Sigo teniendo problemas. Con la varita. Pero ya lo solucionaremos. Sin ningún problema. Y ya sabes que si te ha gustado el vídeo. Líquéame y déjame un comentario. Adiós. Adiós.